¿Cómo hace esa gente con esos vestidos increíbles, con esos trajes espectaculares? Lo que pasa es que es una especie de intercambio internacional. Las casas de moda optan o pujan por vestir a cual optar actriz. Las situaciones que se consiguen a los estilistas, como Rachel Sow, que es una especialista del campo del estilismo en vestir artistas y estrellas para estos eventos. Entonces todas estas casas de moda le dan sus mejores opciones para vestir. Y ellas hacen la cita con cada artista y les prueban varios vestidos hasta que el artista decide a última hora cuál es el traje que va a llevar. Esa es la metódica que ellos utilizan. No es que el artista va a la casa de moda y se va a París a probarse el traje. No. Se contratan personas especializadas que son estilistas y asesores de moda que se dedican a trabajar con los artistas para esos eventos. Y son los que en realidad tienen el contacto directo con las casas de moda para recopilar todos los trajes y hacer una presentación privada para cada artista que son sus clientes que pagan por ese servicio para aportar un traje de ellos. Porque en realidad es poco el artista que compra un traje de esos. Por lo que en realidad en el caso de Penélope Cruz cuando ganó el Oscar, el vestido lo compró ella, un vestido vintage de 1965 y era un valenciaga original. Entonces son muy pocos los casos de personas de este tipo de luminarias que compran un traje, sino más bien tienen un acuerdo de intercambio publicitario que prestan o le obsequian el vestido. Pero depende de cómo quede en la situación de los premios Oscar va destinado a ese vestido, si lo va a quedar, si lo van a obsequiar, si lo va a devolver. Esa es otra cosa que se maneja incluso. Toda la parte de joyería es otra parte donde es un punto focal muy importante porque todo lo que lo usan los artistas no son fantasías. Son joyas de las mejores casas de esta especialidad a nivel mundial, que sean Pech, Van Cleef, Tiffany's, todas estas casas de alta joyería internacional prestan sus joyas para ser exhibidas como una vitrina dentro de la alfombra roja de los Oscars. No es que el artista va a gastarse los 50 o 200 mil dólares que pueda costar un artículo de eso, sino que simplemente son. Es como una especie de desfile donde se exhiben las prendas más costosas, las más exclusivas y las joyas más, como te podría decir, más inalcanzables para un público en general que no todo el tiempo puede acceder a una vitrina de una tienda de semejante envergadura. Es allí por el cual los artistas muchas veces se enamoran de ciertas prendas, de ciertos diseñadores o de ciertas joyas que después que pasan esos eventos se hacen clientes a esa firma o encargan piezas. Es algo donde llega la relación trabajo, relaciones públicas para acercar al cliente o hacer que el artista logre que haya una mejor venta del producto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Nuestra alfombra roja, por mucho que comentemos de los bien, de los mal vestidos, es todo un mare magnum de trabajo, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que se sacrifica, aunque un comentario vaya a destruirlo, no saben con qué sacrificio se hace un vestido a mano, en cuántas horas se bordaron, por cuántas modistas un vestuario que a lo mejor a la última hora no gusta, o que un vestido no llegue sino a última hora. Ha pasado eso, que un artista ha llegado tarde a la entrega porque el vestido ha llegado a última hora por avión, porque muchos trans vienen de fuera, de Europa. Por eso es que es complicado, o sea, es una cuestión, es una situación delicada que ellos tienen que manejar porque están obligados a manejar la firma. Y, ¿qué te puedo decir? No todo lo que brilla es oro, como muchas veces dicen, sino que es justamente eso, es solamente un flash de brillo que te permite ver como iconos perfectos a tus artistas favoritos dentro de un ámbito mágico, que eso es lo que es nada más es magia. Así que les puedo decir, espero que todo este mundo del cine les siga gustando y que su magia siga brillando a pesar de que todo es ficción y fantasía. Gracias, señor Miguel. Gracias. 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 Gracias.